Yo siempre Yo siempre ando a ti por la calle manito yo me muevo solo Hay pilas de te me la llegas por eso prefiero andar solo Fibo en cuero de calle prefiero quedarme yo solo Fibo en cuero de calle prefiero moverme yo solo Yo siempre ando a ti por la calle manito yo me muevo solo Hay pilas de te me la llegas por eso prefiero andar solo Fibo en cuero de calle prefiero quedarme yo solo Fibo en cuero de calle prefiero moverme yo solo Digo, uno de ustedes debe entender Todas las vainas que en las yegas yo pasé Y todo lo que yo tuve que hacer En las yegas va a poder sobrevivir Me acuerdo en los tiempos de atrás Yo no tenía na' la barriga pegada Tuve que salir pa' la calle Joséame lo mío sin paralear na' Tuve que aprender a sobrevivir Fueron muchos los que te confían en mí Tuve que aprender a sobrevivir Manito, vuelvo a estos bloques por aquí Traiciones de pana, traiciones En las yegas yo pasé Cada vez que me acuesto y levanto Imaginando FT Prefiero andar solo, quedarme solo Tripearme solo, en las yegas solo A be right and solo, siempre ando solo Los haters lo ignoro No me sofoco, tigueres palomo No le hago coro, por eso en las yegas Me muevo solo Yo siempre ando a ti por la calle, manito, yo me muevo solo Hay pilas de DM en las yegas Por eso prefiero andar solo Fibo en cuero, de calle Prefiero quedarme yo solo Fibo en cuero, de calle Prefiero moverme yo solo Yo siempre ando a ti por la calle, manito, yo me muevo solo Hay pilas de DM en las yegas, por eso prefiero andar solo Fibo en cuero, de calle Prefiero quedarme yo solo Yo no confío en ningún pana, ni en los cueros traicioneros Yo ando solo en la calle y mi familia va primero Y quien fue que dijo que no se podía y al final mira donde estamos Quien fue que dijo que no se podía y mira aquí lo logramos Yo le doy la gracia a Dios, cada día que me levanto Y con la bendición de hoy, a mi gente yo le canto Traicciones de pana, traicciones que yo no esperé Y aún sigo activo buscándome LFT Prefiero andar solo, quedarme solo Trippiame solo, en la yega solo Habibra en solo, siempre ando solo Los haters lo ignoro, no me sofoco Tiggeres palomo, no le hago coro Por eso en la yega me muevo solo Yo siempre ando a ti por la calle, manito, yo me muevo solo Hay pilas de DM en las yegas, por eso prefiero andar solo Figo en cuero de calle, prefiero quedarme yo solo Figo en cuero de calle, prefiero moverme yo solo 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 Solo